A ver, charos, tengo dos meses en mis espacios en vivo pidiéndoles, casi exigiéndoles, que me digan un logro del gobierno del presidente López Obrador. Solo uno. Pero denlo con datos duros. No anden repitiendo lo que les dicen en las mañaneras, porque aquí, en este canal, hemos desmentido el inútil del Palacio en todas y cada una de sus declaraciones triunfalistas. Por favor, háganme llegar como quieran, en un comentario o en un video donde me etiqueten y me digan ustedes uno solo de los que ustedes afirman son los múltiplos logros del viejito del Palacio. Por favor, dejen de lado eso de que ahora sí se ven las obras, porque las obras que se ven han servido para robarles dinero a todos ustedes y a mí de nuestros impuestos. También evítenme la pena de mandarlos al averno cuando me digan que las pensiones a las personas de la tercera edad, ya les he dejado claro que esas pensiones se inventaron en el sexenio de Vicente Fox. Tampoco es un logro del anciano el que esas pensiones se hayan elevado a rango constitucional, porque ya estaban amparadas por un decreto del presidente Fox y con eso bastaba. Por favor, no me mencionen tampoco que el salario mínimo aumentó más de los seis pesos que aumentó el salario con Felipe Calderón, porque ya está más que demostrado e incluso confirmado por el Banco de México que esos aumentos provocaron presiones inflacionarias que han terminado por comerse los beneficios de los incrementos salariales. Y ahora compramos menos artículos con más dinero. No me pidan que crea que el que nos haya vacunado durante la pandemia fue un logro. Realmente él no hizo nada y todo el tiempo dependimos de los nativos de países de primer mundo, porque el señor Iptingo de Palacio no pudo jamás comprar las vacunas por su cuenta. Cuando me vayan a dar de él un buen resultado de AMLO, no me salgan con que está pagando la deuda que otros expresidentes dejaron y sin pedir ni un peso de dinero prestado, porque aunque el discurso oficial afirma precisamente eso, la Secretaría de Hacienda ha dejado en claro que la deuda de México ha incrementado en más de 70% en los últimos 5 años. Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón juntos no pidieron tanto dinero prestado. Si me van a decir que es un logro de Andrés que dejó una refinería, piénsenlo bien. La refinería de Dos Bocas no ha producido ni un solo litro de gasolina aún, y cuando lo haga, contribuirá a que México siga perdiendo dinero al costarnos cada barril refinado 32 dólares de pérdidas económicas en lugar de generar ganancias. Ahora, que se hizo en tiempo récord, tampoco es cierto, antes de que lo piensen, porque para hacer esa refinería se utilizaron los planos de la refinería Bicentenario, la de Felipe Calderón, adaptados al terreno de Tabasco, y aún así van retrasadísimos en ese proyecto que según esto debió haber comenzado a producir combustibles hace dos años, cuando se inauguró por primera vez. Tampoco me vengan a decir que es un logro que el dólar cueste alrededor de 16 pesos, porque la realidad es que eso ha provocado que perdamos más de 70 mil empleos en este año, al volverse los salarios de los trabajadores mexicanos muy altos para las maquiladoras que tenemos en el país. También piensen, antes de hablar, que cuando algún mexicano en el extranjero manda dinero para sus familias, tiene que mandar muchos más dólares porque con los que enviaba antes ya no le alcanza a la familia, ya que la inflación y el bajo precio del dólar les hacen tener acceso a menores productos. Lo del sistema de salud como Dinamarca, la verdad es que ni cuenta, porque creo que todos saben que no hay medicinas en las clínicas y tampoco hay los insumos necesarios para que se nos atienda como merecemos. Lo hemos comprobado con el caso de Emiliano en Paraíso, Tabasco y muchos otros más que han circulado en redes sociales. No tenemos más que recordar la cantidad de videos que muestran a las personas muriendo en la calle durante la pandemia porque los hospitales no estaban preparados para atendernos como era debido. Tampoco hemos olvidado los elevadores caídos porque se omitió a darles mantenimiento, ni los niños con cáncer que han fallecido porque no hay quimioterapias. Así que, de salud, ni hablemos mejor. Probablemente, probablemente pudieran decirme que en educación algo se ha logrado, pero tampoco sería cierto. Los niños aprenden hoy menos que hace cinco años y el retroceso en la educación de los mexicanos es de al menos 20 años. La deserción escolar ha aumentado a pesar de las becas que regala el presidente a los supuestos alumnos. Y los maestros de la coordinadora siguen quejándose aún y cuando se les cumplieron todos y cada uno de los caprichos, incluso el de echar para atrás la reforma educativa de Peña Nieto. Así que la educación pues tampoco es un logro. Si quieren decirme que se están atacando las causas raíces de los problemas de seguridad, yo les diría que lo vuelven a pensar, porque eso tampoco es un logro. Si las causas raíces de los problemas de seguridad se estuvieran atacando, no veríamos a los cárteles de la droga realizando reclutamientos forzosos en niños de 12 a 17 años de edad en Chiapas. Tampoco veríamos que atacan las casas de los civiles con drones explosivos en Sinaloa, ni que en Guerrero los drones se dedican a destruir escuelas. Estados como Zacatecas, Baja California, Morelos, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, no estuvieran controlados tácitamente por el crimen organizado, como ocurre ahora. Las cifras de los muertos y desaparecidos no han disminuido, como dijo el presidente, que te vuelve a mentir, de manera consciente. Solamente han cambiado la clasificación de las causas de la violencia. Cuando el señor tenía capturado al criminal más buscado de México, decidió soltarlo. El huachicoleo no se ha corregido, sino que se ha aumentado. Le ha dado refugio en el país a delincuentes de otros países y con protección del Estado. Esa misma protección que te niega a ti o a mí que pagamos por ella. Ha permitido el paso de migrantes por el país cuando los empleos informales más han crecido, dejando a miles de mexicanos sin empleo o teniendo que resignarse a recibir sueldos bajos porque la competencia ha aumentado. Las masacres en el país no se han terminado, sino que continúan y con mayor frecuencia que antes. Lo que se mantiene es la sonrisa en la cara del cínico hipócrita que hasta se carcajea cuando le dicen que hubo otra. Tampoco me vayan a salir con que el Tren Maya es un logro. Ese tren no mueve masas de ciudadanos ni turistas, aunque paguen boletos para ello. El aeropuerto menos. Ambos se han excedido de su presupuesto original en más del 300% y adivinen a dónde va a dar ese dinero. Les voy a dar una pista. No es a las arcas del gobierno ni de las empresas contratistas. Porque ya hemos escuchado los audios de los hijos del presidente y sus amigos distribuyéndose las ganancias, aunque si se descarrila el tren ya es otro pedo. Por todo lo anterior, omite decirme que el país está bien porque se mira a leguas que no lo está. Por eso vuelvo a mi reto inicial. Chayros, mencionen un solo logro que se haya realizado en el sexenio de López Obrador, con argumentos y sin insultos, porque esos mensajes no los responderé. Aquí me quedaré esperando en los comentarios de este video o en las transmisiones en directo que procuro hacer todos los días en mediodía, aunque no siempre pueda. Por lo pronto, les mando un saludo a todos mis seguidores y quedo al pendiente de cualquier comentario de los Chayros que quieran ver a su reputación andar arrastrando la cobija por las calles de la amargura. Espero sus respuestas.